de ayer a las 20 horas, que me hace bajar el jefe departamental, donde me notifica oficialmente del levantamiento de la desafectación del servicio y la restitución del cargo como jefe de distrito acá en la ciudad de San Pedro. Bueno, una etapa obviamente no demasiado feliz para su carrera, que hasta el momento no tiene puntos negros, por decirlo de alguna manera, que ha sido intachable, y bueno, por suerte, si podemos poner una valoración, una consideración a esta situación, la situación se ha restituido por suerte y que, por lo menos por ahora, va a continuar siendo el jefe de distrito de nuestra ciudad. Sí, sí, la causa todavía sigue en trámite, estamos en espera de resolución, puede llegar a venir alguna sanción, no expulsativa, gracias a Dios, pero sí una sanción, bueno, por el episodio de público conocimiento que fue el pueblo de hoy. ¿Qué le ha comunicado su abogado, en este caso, con respecto a lo que han sido todas las actuaciones de la Auditoría de Asuntos Internos con respecto a ese tema? Bueno, el tema empieza el día 27 de octubre, donde una comisión de asuntos internos comparece al destacamento de Pueblo Doyle, encontrando al mismo cerrado, me hacen bajar a mí, juntamente con el titular de la dependencia, el jefe departamental, el segundo jefe, y al ver que estaba eso cerrado y el efectivo que estaba ahí, que ya estaba por irse, tenía algunas cosas, automáticamente por donde Auditor me desafectan del servicio, a mí y a ese efectivo, y comienzan a parar que no intervengamos en la etapa investigativa, hasta que pudimos aprobar de cómo venía la mano, que fue cedido en el año 47, pero no había ningún trámite administrativo que eso lo avalara, sí funcionó anteriormente la patrulla rural, y bueno, también demostramos que se estaban haciendo los trámites por medio de la municipalidad, de rehabilitar ese como destacamento. Digamos, la propiedad se demostró que era de un privado, que evidentemente en algún momento se ha cedido a la municipalidad, inclusive lo dijo el propio intendente municipal, de que ellos no encontraron ninguna documentación que inclusive no lo cediera ni siquiera ni a la policía, local me refiero, ni tampoco al Estado municipal. No, eso figura, nosotros en La Plata, en Catastro de La Plata, está figurando que el año 47 fue cedido para que supondría ser un destacamento, pero no hay nada que lo avale, sí estaba el ministerio, lo único que pagaba era el teléfono, que estaba en nombre del ministerio. Bueno, se ha podido demostrar esto que estamos hablando, en fin, digamos, esto ha sido concluyente para que la auditoría salga positiva, es decir, consideró que no tenía responsabilidad. Sí, sí, eso fue una parte, aparte evaluaron la conducta mía, el apoyo que tenía de parte de la ciudadanía de San Pedro, del señor intendente, cuando fui a declarar también acompañamos nota de distintas entidades de intermedio donde evaluaban mi conducta, y eso ayudó bastante para que el día de hoy vuelva yo acá a la ciudad de San Pedro. Gracias.